Termina el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin avanzar en la reforma de la financiación autonómica. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el gobierno quiere llegar a un acuerdo con el Partido Popular y pide a Núñez Feijo que acepte la propuesta de Pedro Sánchez. Montero también ha anunciado que las comunidades autónomas recibirán una financiación récord de 154.467 millones en 2024. Esto es un 14,9% más que en 2023. Asegura que es la mayor financiación que han tenido las comunidades autónomas en su historia. Sobre la condonación de la deuda, ha reiterado que la Administración Central asumirá parte de la deuda de todas las comunidades autónomas del régimen común. El documento que se suscribió con Esquerra Republicana de Cataluña, el propio documento con una formación política nacionalista, dice que le será de aplicación este modelo de asunción de deuda al conjunto de comunidades autónomas del régimen común. Que algunos se inventan, que esto es un agravio para el resto de territorios, porque lo que se hace con Cataluña no se va a hacer con el resto, pues es gratuito y desde luego simplemente buscando el ruido. Alguien no dice la verdad. Si la consellera dice que realmente tiene una negociación bilateral, hay un acuerdo en donde se dice que se llevará a cabo una cláusula excepcional con una financiación del 100%, una cesión del 100% de los tributos, pues alguien no está diciendo la verdad. Pero, bueno, a lo mejor o no dicen la verdad o es que simplemente han cambiado de opinión.